Cuántos momentos compartís, cuántos caminos recorrimos Mi destino, mis saltos, mis bajos, mis triunfos, mis fracasos Y todo, todo vivido contigo Todo en ti Lo llevo conmigo Porque todo en ti Respira conmigo Y cuando veo Mi realidad Duele en el pecho Que no estarás Y esta cama vacía Quedará En otro espacio Mi almohada Te soñará Todo en ti Lo llevo conmigo Porque todo en ti Respira conmigo Tu entrega Cordura Tu aroma Ternura Tus gestos Tus besos Tus besos Tus besos Tus besos Tus besos Ternura Tus besos Tu entrega Todo el día lo llevo conmigo, no hay por qué todo el día, respira conmigo. En mi silencio te puedo escuchar, en mí estás.